Música ¿Sí? Bueno, sin más tanto que hablar, vamos a recibir a la estudiante Trixi Estefani Niñope Ramos de la institución educativa Jorge Ciesa Lachos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Aquí preparar? ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? En la institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Capitán Jorge Ciesa Lachos. En mi escuela, mi maestra Ruth se esfuerza mucho para enseñarnos la Biblia y muchas lecciones lindas para mi vida. Estoy muy contenta de poder exponerles lo que aprendí sobre el tema que elegí. Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Silla. Este año, me estoy preparando para mi primera comunión. Mi mamá me dijo que Dios nos amó tanto, tanto, tantísimo, que se quedó aquí con nosotros. Yo no puedo ver a Jesús, ni tú tampoco, pero sé que tanto tú como yo lo sentimos aquí en nuestro corazón. Jesús se quedó en el pan y en el vino simplemente porque nos quiso muchísimo. Pero ¿saben qué nos quiso decir Jesús cuando instituyó la Eucaristía? Quiso que sepamos que quería quedarse entre nosotros, que quería ser nuestro alimento espiritual. Que Dios ama al hombre. Él instituyó la Eucaristía en la Última Silla y se sentó con sus doce apóstoles. Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Juan, Tomás, Bartolomé, Simón, Matías, Felipe, Andrés y Mateo. Y tomó el pan, lo partió y se lo entregó a sus discípulos diciendo, Tomate y comete todos de él, que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo entregó a sus discípulos diciendo, Tomate y bebé todos de él, que este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Haced esta en conmemoración mía. Nosotros sabemos que en cada Eucaristía, Cristo está presente. Este año, me estoy preparando para mi primera comunión. Y para eso me han dicho que tengo que saber tres cosas. Saber que nos entregamos a Jesús. Y por eso debemos acercarnos con devoción. Estar en gracia de Dios. Para que cuando cometamos una falta, vayamos a confesarnos. El sacerdote representa a Dios en la tierra. Por eso debemos ir a confesarnos a él, como si fuéramos un hermano de confianza, a contarle todas nuestras faltas. También debemos recordar no comer una hora antes de comulgar. Eso se llama el ayuno eucarístico. Comulgar tiene un significado maravilloso. Significa recibir a Dios en nuestro corazoncito y saber que Jesús está en cada sagrado eucaristía. Jesús es nuestro alimento para vencer el pecado. Nosotros no podemos comulgar y estar peleando. Debemos estar unidos a Dios y a nuestros hermanos. Al comulgar, creemos en el amor de Dios. Y por eso amamos a los demás. Nos lo dice la predicación del Orgen. Debemos llevar su palabra. Sentirnos como sus apóstoles. No podemos recibir a Jesús para guardárnoslo para nosotros solitos. Todos sus mensajes maravillosos. Debemos enseñárselos a los demás. Yo de grande quiero ser misionera y quiero llevar su palabra por muchos lugares. Quiero enseñar a alguno y que ellos enseñen a los demás. Me va a gustar enseñar desde pequeños hasta ancianitos. No me importa cuál lejos tenga que llegar. Yo me sentiré bien donde Dios me envíe. ¿Sabían ustedes que la eucaristía es rica en gestos, símbolos y actitudes? Siempre dice más de lo que ven nuestros ojos. Por eso es importante que sepamos que estar de pie significa estar listo, atento y mostrar respeto. De rodillas es un gesto que implica la humildad de los que reconocen la grandeza de Dios. Sentarse es una actitud adecuada para escuchar. Caminar quiere decir que nos ponemos en el camino del Señor y vamos hacia el fuente. Las tres cruces, por la muerte y resurrección de Cristo, pido que la palabra de Dios ilumine mi mente, sea pronunciada por mis labios y viva siempre mi corazón. Con la señal de la cruz, decimos que pertenecemos a Cristo. Nos golpeamos el pecho para reconocer nuestras culpas. Y cuando nos damos el abrazo de paz, estamos listos para la comunión. Y cuando nos quedamos calladitos, el silencio nos ayuda a penetrar en nuestro interior para reencontrarnos con nosotros mismos. Cuando cantamos, todos juntos con emoción. ¡Ay! ¡Me da ganas de cantar! Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! ¡Vamos, hermanos! ¡Canten conmigo! Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! ¡Él lo prometió! ¡Donde hay dos o tres! Ven, hermanos, cómo se siente. Es como si oráramos dos veces. Por eso, debemos cantar con un solo corazón y como una sola voz. También podemos orar todos juntos. Así nuestra oración es más fuerte. ¡Reciban! ¡Una de estas flores! ¡Una de estas flores! ¡Que he preparado hace una semana con mucho cariño! ¡No podrán sentir sus olores! ¡Más que ni gran ilusión! ¡Compártenle el mensaje a tus parientes y amigos! ¡Lo leerás en sus pétalos! ¡Ellos tendrán vida si los donas a los demás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!